1-0-1 1-0-1 1-1 Mierda tío El parmeo es lo de menos Claro tío, solo tengo 15 y lo pasamos 1-10 tío Ya 5, no supera todo Es solo 1 Ya, ya Tírale, tírale, tírale Que te va a tirar todo, loco Vale, vente, loco Vale, no tengo maná, eh Ese tío no tiene flash Tira fly R, fly R Tira fly R cuando se mete al chino Cuando se mete al chino, que tonto Además es flash No, loco, loco Chalao Claro, yo digo Métete, métete Y yo No tenía casi maná, eh Si es que no tenía casi maná, ¿qué hago? Es por eso, pues después he tenido que saltar Ha sido chorra yo creo, eh Lo que tenía, pero bueno Que me ha vuelto la vida Que me ha vuelto la vida Con un 2-1 Además he flasheado el Lo, el medio, tío He flasheado la ulti del fin Y he llegado, eh Así que lo partí ¿Cómo no? ¿Cuándo no? No lo hace Vamos a intentar medio ¿Veis para medio? ¿Te viene Karim? Ya, no, no está No, no está Vale Espérate, loco Espérate que ese lo furmo, eh Ese lo furmino Que, que me ha hecho un puto roamin ahí Venga, canelón A ver LOL Ah, vale El de arriba ha tirado al tiburón Así que debería de morir Si te has muerto Te has muerto Si te has muerto Si te has muerto Ya, ya, ya Por esa mierda Por esa mierda Si yo hubiera ido a los estados medio tranquilos No habría muerto Vamos a matar Muere, cabrón Pero el porinite me ha matado Si no, no me mata, obviamente Ese tío Oye, es que Bucon y Riven No hay niña Tienen que incluir No quiere decir que tiene la moneda Tío Además va a gastar flyer de arriba LOL Que te está matando Broma Tú, tú, tú Tira flyer No, no tiene No tiene flyer Ni la R tampoco La R sí Por un momento creí que era Y Y Vale Pues no tengo la ulti Para pasar No tengo la ulti Y la es No tengo un guardeado Dale, pica Dale, pica Adiós No tengo la ulti No tengo la ulti No tengo la ulti No tengo la ulti Pero no tengo la ulti No tengo la ulti Me hostie Había todo Yo No hago la ulti Cuando me pase una ultima Porque él Yo creo que me lo cargo eh Oh, si le da la W Vaya baiteazo que se lo va a perder ¡Me mata primo! Me cago en sus muertos que no tenía mana En su puta madre Si Algo en 10 Ya, pero tío Si es que lo podía haber matado La cuestión no tenía mana, tío De verdad, eh Lo podía haber partido Fallo miedo que me he metido sin la E Oye Ya, pero obviamente él tiene más Que yo Con críticos Tengo TP Pon un ward, loco Blabin, que pedazo de ward, tío Me cago en 10 Venga, métete, métete Vale Voy, locaso Ya, nada ¿Qué estabas haciendo? Pues intentar No puedo ¿Te lo llevas o me lo llevo? Venga, loco ¿Qué estaba haciendo? Estaba intentando escapar de la R de Zip Que me la ha tirado No, no lo hagas, no lo hagas No puedo Me ha tirado la puta R de Zip En la cabeza Y no puedo Obviamente me he ido Lord Vaya feeder, loco Ni un puto gun Loco, tírate todo de cabeza Tírale todo de cabeza No, no, no te acabe Que te veo ahí Tírate todo, eh Vale Venga, ha tirado flash, tío Ese puto asqueroso, tío Ha tirado flash Que coraje Y el otro arriba Puseando Como puta asquerosa, tío Revientalo al chino, al chino Y arriba también la reventa Y juntaros, juntaros Ahí, ahí Lol Mátala, mátala Lol Que te va a matar Uy Esa tía Sí, sí, sí Lele, es que toa Ey, pillaros de montaña Cabrones El pescado El pescado va para allá Nivel 9, tío Bueno Sí Yo voy a pusear aquí Así que Que no os pilléis Ya está Yo debería de tirar la torre rápido Debería de tirar la torre yo rápido, eh Eh, Karim Si te vienes por aquí ahora cuando puedas Vale, está ahí Vale, voy Vale, voy, eh No, tenías que haberte esperado, loco Ahora se escapa, creo Vale No tengo ignite todavía Si no le enlanchaba Eh, vamos, vamos, medio Voy, voy, voy Espérate, loco No tengo nada Ahora mismo es que el cooldown Es que el cooldown No se ha irritado No, no, en el momento No podemos hacer nada No, eh Hostia Ah, sí Sí, sí Y voy a por mi blue Que yo creo que tiene que estar, ¿no? Porque no lo tenéis nadie No, entonces está aquí Sácalo, sácalo, sácalo Sácalo Voy para allá, eh Que viene, que viene Vamos, vamos Eh, no tiene este nuevo arco ¿Quién está viniendo a volver a hacer? ¿Quién es el último? No, está ahí Tengo que mandar ¿Qué tal? Tú me sigue en un cojón y medio Tiene un cojón y medio ¿Qué es? Si, vale talidad Vale talidad ¿Qué es eso? ¿Se come? Una cosa muy cheta ¿Qué es eso? ¿Se come? ¿Se come? Métate ahí, engancha a alguien Engancha a alguien Archino mismo Nada Mátalo, mátalo, mátalo No, tío, pero está increíble Partidlo Partidlo, pues son muy malos, tío Me ha tirado estenuar, no tiene estenuar Qué mala es esa Riven, viejo Ahí, por gilipollas Me han tirado los dos el estenuar, tío Te lo juro, los dos a la vez me han tirado el puto estenuar Me he tirado cuatro segundos ahí con el estenuar A ver, ya, ya Pero tío, yo qué sé, cojones Tampoco es una estenuar, po, es de puto tryhard de mierda Tío, vaya, ya, pero hombre, igualmente, tío Que me metes y me dejas la puta mierda Un rato ¿Había hecho? Lol, quién sabe A mí nunca me salvo A él se tira solo A mí no lo botan Como te has destrozado en un segundo y medio Claro, tío, porque es que no te lo botan ¿Te matamos? No, mételo, mételo, mételo No, 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 no lo metes la última Que no es que tiene el sitio Que el sitio no tiene la cubo, tío Y te la has quitado No, se la ha quitado el sitio Claro, está útil, está útil, está útil Está útil venga, ahorita que puedo, tío si voy bien vente, vente tirale todo tenemos que tirar esta y la siguiente porque están todavía los dos abajo no ven, no ven el bodyblocking ahí todavía como es más ya seguimos, si no vienen por tontas seguimos, eh, porque están abajo todo el rato o rotamos arriba, es que no sé yo, eh vámonos, 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 vámonos estamos overextendiendo, loco vámonos arriba, vámonos arriba y tirámola de arriba no vale perfecto, tío, voy a ir para arriba voy a tirar los toques ya, pero uh, el pescado pescado que es más malo que todo vale, vete, vete no podemos hacer mucho, eh si no tienes, tienes ulti, vale pero es que vete, vetele ulti es que ves, loco meh o sea que era un toque pero tenía dos mil de oro, tío es que tengo dos mil de puto oro prácticamente sí, sí, sí claro y que me lo hago y reviento culos pero pues ya, al final me ha baiteado este con la de esta y no tenía la R si hubiera tenido la R, claro que los mato tira a R, tira a R tú no dudes ahí metela a ese, a ese, a ese ya nada, está muerto, loco el Blitzkamp déjalo, no lo ha echado, sabes más déjalo, loco, déjalo, déjalo déjalo, que van a por ti qué buena, qué buena espérate que voy que los voy a matar ahora ahora sí no lo estás viendo tú no estás viendo y me hace todo el KS coño, me tira por el otro vamos a esto, anda no, inhibidor, venga vamos a inhibidor pero no nos va a dar tiempo, creo está Riven deberíamos de ir a voy a quitarle el rojo déjamelo el rojo y Bobby ya lo loco, que vienen todos flipados no, 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 no tú si engancha uno enganchalo, enganchalo vaya mierda la VIN, tira la R no, a mí me mata el loco si me meto ahí me mata no puedo, no puedo es que está, ahora sí ahora es cuando puedo ahora ya no antes me mataba es que no pasa nada al fin lo partimos que no lo va a matar me encanta venga que hay échate de aquí como sarte lo matamos vale, deberíamos de matarlo vámonos, anda no podemos, no podemos no podemos hijos de puta si, venga, no he saltado ese tío va con botas de movilidad por favor madre mía por favor no, ya veo ese blue pa' quién, eh 2-5 que va, loco venga, me hago el blue y voy pa' allá no te flipes espérate, loco engancha no, no te tires no te tires lo has fallado todo, eh ¿estáis viendo el chino? ¡Mátalo, coño! digo, coño, ¡mátalo! y el otro ahí no, tira, anda es que estáis troleando, cabrones eh, que está mi far arriba y el blue que empieza otra vez también es mío me voy adiós tengo un blue no, coño, ¡no está mal! cabrón, si la cuestión es que aquí ya estamos jugando como sea da igual ¿estáis viendo a este? ¿estáis viendo a este? porque yo me voy mira, mira, mira los 3 los vi, los 4 no tengo ulti venga, venga galio, galio, corre galio galio lol venga nacho, nacho nacho, le lloramos vamos, vamos a dejar aquí no te va a matar jay, te va a matar jay pero tío, que no estoy baqueando y yo aquí como gilipollas mirando la tienda de verdad vamos, anda y ahora uno a las whispers y nos vamos y nos vamos o sanguinaria o las whispers no lo sé, tío yo creo que mato al jay voy a poner jay venga, lo caza uuuh, al fin, al fin galio, galio, te lo apoyas galio, pobre que subí hey toma, vacilón no, hijo de puta la venga, trae harder nada más que vienen a por mí, tío han tirado flan han tirado de todo mata eso la venga, buena ultima te elite mata elite te lo peTIN es de elite vamos tío venga, he ido a tomar por el culo aquí llegando la partida de última tía coño, que nos hagamos por lo menos la will entera ya se han rendido David como hemos de li虐 hemos ganado lo hemos ganado por kites Hombre, yo soy malísimo en la ADC Eso lo sé yo Una S, es que S Bueno, está bien, está bien Aunque sea el ADC, bueno Sin ADC, igualmente hemos ganado Y sin support Bueno, tenía support también, pero bueno Y sin medio también, ya para qué Ya te ha ganado toda la partida Bueno chavales, os vamos a dejar por aquí, vale He grabado casi top, pues tenía ganas de jugarlo Y nada Dejar un like si os ha gustado, suscribiros Y hasta otra, gracias